Soy liberal, soy colombiana, me gusta más la vida en libertad que la libertad sin vida. I'm a liberal, I'm a colombian, me gustan más los derechos de las minorías que las minorías que nos quieren quitar los derechos. Soy liberal, soy colombiano, me gustan más las ideas que cambian las cosas, que las cosas que nunca cambian. Somos liberales, somos colombianos. Partido Liberal Partido Liberal